Gracias, don Percy. Vamos a ver la implementación del modelo de hidrogeotécnico ismosis. Esto básicamente es el resultado de un proyecto de extensión docente que tengo, que se llama Estudios de Suelos para Personas Físicas y Jurídicas de Escasos Recursos, en la comunidad de Chiroiris. Bueno, que estas comunidades, una comunidad localizada en el Rosario de San Parados, durante NEI fue muy afectada, particularmente aquí un deslizamiento, con viviendas ubicadas en su cercanía, donde habitan familias, adultos mayores, niños y demás. Entonces, decidimos en el Laboratorio de Geomecánico intentar dejarles un instrumento para que puedan gestionar su propio riesgo, puesto que el deslizamiento es activo y en cualquier otro evento extremo, como la tormenta NEI, o la tormenta que acaba de pasar, Huracán Eta, podría seguir moviéndose retroactivamente y afectar las viviendas. En otros sectores de la comunidad también tenemos problemas similares y estamos trabajando entonces para hacerlo. Bueno, ¿qué se ha hecho en este experimento? Se tomó a los modelos de Mutohar y Liao de Indonesia, que son bastante afines esos terrenos en Indonesia con los que tenemos nosotros, por eso nos gusta cómo trabajan. Se hizo un sistema de monitoreo para ver el avance del frente de saturación en profundidad en un evento hidrometeorológico, calcular el factor de seguridad del talud en función del avance de ese frente de saturación y se simularon varios eventos de lluvia con intensidades y duraciones diferentes para poder estar en esas curvas de factores de seguridad con el tiempo en función de los diferentes parámetros hidrometeorológicos. Entonces, para cada talud en particular lo que se establece es la posibilidad de desarrollar en función de parámetros físicos, mecánicos, hidráulicos, un sistema de monitoreo en función del tiempo, de duración y la intensidad del evento hidrometeorológico. El conjunto que se obtiene son tres gráficos con los que se puede monitorear el avance del evento hidrometeorológico, la estabilidad de talud simultáneamente y serviría como un sistema de alerta ante el deslizamiento de las eras y taludes específicas. Ese es básicamente el modelo de Montujar y Leao, en donde simulan el avance del frente de saturación y este modelo fue modificado, este es el modelo Green Amp, Montujar y Leao lo trabajan un poco y luego Chen y Young en 2006 lo adaptan a superficies inclinadas de terreno. Entonces, estas son las ecuaciones donde vamos a detener. Entonces, la lluvia en el tiempo, el avance de la lluvia acumulada, esta es la lluvia instantánea, la infiltración instantánea, la infiltración acumulada y el avance del frente de saturación. Entonces, luego lo que ellos también estudian es la estabilidad de un talud infinito con un frente de saturación avanzando y modifican un poco la ecuación del talud infinito para incluir la succión efectiva en el frente de saturación y también el espesor saturado, es decir, de arriba para abajo conforme avanza el frente de saturación. Entonces, esto se adapta mucho a la dinámica de los taludes en nuestro país en donde esos eventos extremos van creando frentes de saturación, avanzan y producen problemas de inestabilidad. De eso se dieron bastantes cientos de casos en la tormenta negra. El asunto a mí me llamó la atención porque Montujar y Leao nunca acoplaron estos dos modelos. Entonces, lo que nosotros hicimos a partir de las ecuaciones que ellos plantean fue analizar la profundidad del frente de saturación conforme avanza la lluvia con las ecuaciones de ellos, ver la tasa de infiltración potencial, calcular los parámetros físicos, mecánicos e hidráulicos del suelo donde está el sitio y luego la pendiente del terreno, todos esos temas y pudimos estimar la evolución del factor de seguridad del talud conforme se desarrolla un evento hidrometeorológico. Aquí están en este cuadro las condiciones iniciales, lo que uno debe medir en el terreno que realmente son datos muy sencillos, fáciles de calcular y baratos sobre todo. Y lo que hicimos fue simular para diferentes eventos lluviosos, intensidades de lluvia y duraciones de evento para generar curvas que me advirtieran cuando el talud está en un factor de seguridad. Entonces, esa implementación de ese acople que se ha hecho de esos dos modelos de Mutuogar y Liao con las otras ecuaciones de Chen, entonces le hemos llamado sistema ismosis, es Infiltration and Stability Monitoring System. Esta palabra ismosis es curiosa porque en griego significa ecuación, entonces lo que hacemos es implementar una ecuación al desarrollo de este frente de saturación en función del tiempo, es decir, viendo el factor de seguridad del aladera también a la vez. Y entonces lo que hacemos es que monitoreamos, por ejemplo, el tiempo está aquí, vemos cuál es la infiltración acumulada en el tiempo y podemos calcular para un evento hidrometeorológico dado la tasa de infiltración también en el tiempo. Entonces ahí podemos ir monitoreando ese par de factores. Esos dos factores los acoplamos con la ecuación del talud infinito. Entonces, conforme avanza el frente de saturación, acá en azul podemos ir viendo en rojo cómo se desarrolla, cómo se va planteando el factor de seguridad del aladera. Entonces vemos aquí un evento simulado en donde el factor de seguridad luego de un tiempo entonces llega y alcanza el valor del factor de seguridad de uno, más o menos aquí como casi que las dos horas 40 minutos, entonces está sucediendo que el factor de seguridad entonces alcanza uno, por tanto la aladera se tornaría inestable. Entonces podemos determinar exactamente cuánto es el tiempo en que se produce un factor de seguridad de 1.4, que consideramos una condición estable totalmente. Y también cuando alcanza una condición de 1.2, que la consideramos una condición de estabilidad precaria. Entonces, a partir de esos tres valores de factor de seguridad que podemos determinar, tenemos los tiempos a que se dan para diferentes eventos hidrometeorológicos. Aquí hay un ejemplo de cómo se ven las funciones que hemos programado y el desarrollo del factor de seguridad con el tiempo. Entonces, acoplando esas dos ecuaciones, tenemos este tipo de gráficos y tenemos los tiempos a que ocurren los diferentes factores de seguridad. Por lo tanto, podemos llegar a establecer un panel de control del deslizamiento en donde, por ejemplo, aquí podemos comparar el tiempo en horas. Aquí está el tiempo en horas. La intensidad de la lluvia en centímetros por hora. Puede ser cualquier otra unidad, ningún problema. Esta es la curva del factor de seguridad de 1.4. Esta es la curva del factor de seguridad de 1.2. Y este es el factor de seguridad de la curva, o la ismosis, para el factor de seguridad de 1.0. Entonces, con estas tres ismosis, también podemos, en tiempo real, colocando una estación hidrometeorológica de bajo costo para la comunidad y recibiendo la señal en una computadora de bajo costo. Podría ser una, cualquier PC por ahí, un tarrito que funcione bien con un software libre. Podemos monitorear el evento hidrometeorológico y ver cuándo este evento se va acercando a nuestros umbrales de disparo. En este caso, el disparo, pero lo hemos llamado disparo de los planes de emergencia. Digamos que en 1.4 sería una alerta verde, en 1.2 entonces tendríamos ya la aplicación, inicio de un plan de emergencia y en 1.0 pues tendríamos básicamente el deslizamiento. Pero ahí vemos que los tiempos, por ejemplo, para una parte de la comunidad, digamos que hasta 58 horas la situación no hay que tener ningún problema, en ese caso de lluvia. Por las características físicas, mecánicas, hidráulicas de la parte de la ladera donde ellos están. Pero si esa condición, pasan más lluvias, el frente de saturación avanzaría y llegaría a la ladera a 1.2. Y si todavía pasan más lluvias, podríamos tener el, pasa más tiempo lloviendo, pues podemos tener el disparo del deslizamiento. Perfecto. Acá es otra manera, aquí hay otra manera de representar esta situación con el índice normalizado de lluvia, de la intensidad normalizada y la lluvia acumulada normalizada. Pues también podemos generar esas curvas en donde tenemos la de 1.4, 1.2 y 1.0. Y vamos viendo cómo en el tiempo se va desarrollando el evento hidrometeorológico y si se acerca uno de estos umbrales. Finalmente ponemos otro gráfico en el panel. El panel es compuesto de estos gráficos, ¿verdad? Aquí tenemos el tiempo. Y aquí la lluvia acumulada normalizada también. Entonces, en esos tres gráficos podemos monitorear el evento. Podemos llevarlo con tres gráficos diferentes y tomar decisiones apropiadas para prevenir, para evitar problemas en la comunidad y sobre todo proteger la vida de las personas. Esa es la idea. Entonces, a partir del trabajo en un tojariliado, se alcanzó a desarrollar un prototipo de sistema de monitoreo de estabilidad de un talud, utilizando información meteorológica, hidrogeológica, geotécnica y topográfica de fácil adquisición. Y el sistema se ha denominado ismosis, ecuación. Los tres instrumentos de monitoreo que se presentaron son prometedores y oportunos y se pueden integrar en un solo panel de control de monitoreo del sitio. Y puede constituir una parte de un plan de emergencia para la comunidad, el cual es de bajo costo y fácil de interpretar. Resta aún el diseño de una aplicación para el teléfono móvil y su correspondiente programa de cómputo para complementar esta parte del sistema de alerta anticipada. Sin embargo, el sistema en su estado actual puede ser operado por una persona con conocimientos menores sobre hojas de cálculo. Lo único que se requiere es una capacitación relativamente. Ese es el avance. Esto se hizo en tiempos de pandemia, así que ese es el avance del proyecto de extensión docente que coordino. Gracias. Bueno, muy bien, don Rolando. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Ya tenemos una pregunta de don Eric Chicaco de Panamá. Que dice, estimado Rolando, ¿puso en práctica esta metodología con el huracán Etra? No. No, Eric, no lo puse porque no la había terminado. Entonces, y tampoco tengo estación meteorológica en el sitio. Hay que comprarle a la comunidad una estación meteorológica. Entonces, y que nos mande los datos vía, puede ser, este, Bluetooth, al tarrito de cómputo y con eso capacitarlos y monitorearlos. O sea, es para un evento más adelante. Ahorita no hemos hecho ninguna prueba en campo. Bien, muchísimas gracias. Hay, eh, ah, sí, hay otra pregunta. Ahí se podría haberse utilizado esto para pronosticar el deslizamiento de Valladolid en Desamparados. Sí, 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 claro. Este, más bien ese era uno de los puntos que queríamos monitorear. Y con este sistema, porque ya teníamos un modelo geotécnico geológico que nos indicaba que el talud estaba pronto a fallar. Así sucedió. Hay treinta y pico de casas evacuadas. Y porque sabíamos la inacción de nuestras autoridades encargadas de la gestión local y nacional del riesgo en ese sector. Entonces, lo que queríamos era no dejar posibilidad de que ocurriera ninguna pérdida de vida. Queríamos instalarle un sistema de monitoreo a ellos, pero en eso sucedió lo que tenía que suceder, que fue una guerra avisada. Y, eh, pues no lo hemos podido instalar. Bueno, hay un comentario también de don Rodrigo Ulloa. Dice, muy importante buscar alianzas con Instituto Meteorológico y la Comisión Nacional de Emergencias, entre otras instituciones. Dice, para la obtención de equipos que puedan ser ubicados en zonas con movimientos de masa comunes ya definidos por la Comisión Nacional de Emergencias como sitios de alto riesgo. Sí, son importantes las alianzas, aunque en estos momentos con la Comisión de Emergencias no es muy simpático el asunto, porque en esa comunidad, cuando nosotros estuvimos haciendo los informes, pues apoyamos a la Municipalidad de San Parado, hicimos los informes correspondientes y esas viviendas que están ahí se declararon inhabitables, pero luego un colega nuestro de la Comisión de Emergencias pasó y me desautorizó. Entonces, pues yo logro muchos deseos de colaborar con ese colega, con la Comisión Colaboraría con mucho gusto y sobre todo con la Comisión de Emergencias Comunal que hay en el sitio. Con ellos vamos a colaborar y vamos a tratar de donarles el equipo. Bueno, hay una pregunta de Douglas, dice, ¿se puede usar en tiempos mayores, o sea, de manera acumulativa, de una temporada lluviosa o varios aguaceros? Básicamente es para eventos meteorológicos ese modelo, para eventos, digamos, de tormentas, de huracanes que se nos acercan y producen lluvias duraderas, extensas. Pero yo creo que modificando un poco las ecuaciones y generando, es que el problema es que no he programado eso, porque yo no soy programador, pero estoy buscando una alianza con la Escuela de Informática de la Universidad de Costa Rica para hacer un software que se encargue de considerar precisamente que para la lluvia se vuelve a reiniciar, que para unos días, ¿qué pasa con la infiltración en ese momento? ¿Cómo avanza? ¿Cómo se disipa el frente de saturación? Todos esos aspectos van a tener que ser incorporados más adelante para ser un sistema completamente robusto y utilizable en cualquier evento. Por el momento, solo para eventos de larga duración y continuos, está para funcionar. Hay una pregunta de don Eric Rodríguez, dice, ¿este método puede considerar en los cálculos aspectos de remediación? Por ejemplo, si existen obras de contención en el área que se desliza algo similar. No, este no. Este es solamente para analizar, digamos, qué pasaría el caso de un talud infinito que está siendo atravesado por un frente de saturación y cuál es su factor de seguridad, pero el efecto de la hora no se ha considerado ahí. No, no está. En el desarrollo de las ecuaciones no está ahí. Entonces, habría que plantearse un nuevo modelo para tratar de hacerlo. Creo que puede hacerse el intento. Bueno, algo dice el señor Douglas, dice, que creo que el factor de seguridad disminuye con lluvias acumulativas. Sí, eso es. Pero, digamos, aquí en nuestro país lo que hemos observado es que el frente de saturación es lo que nos está causando los problemas de inestabilidad. No tanto una recarga de un nivel freático colgado o algo por el estilo, sino que más bien lo que se ha observado es que precisamente la saturación de arriba para abajo de la columna del suelo es lo que nos está disparando los problemas. Muy bien. Ah, bueno. Dice don Eric Chicaco de nuevo, dice, esta metodología nos hubiera servido muchísimo en la comunidad de Cerro Algodón en la comarca acá en Panamá. Eric, con gusto. Si tienes algún comentario final. Sí, sí, no. Eric, yo la pongo a disposición del que la quiera usar. Si les sirve incursionar en esto, pues verá que el costo es bajísimo. O sea, realmente es una hoja electrónica que puede ser un open office, cualquiera de esos, y una estación meteorológica que puede costar 600 dólares. Entonces, los estudios de suelos y todo eso son pruebas muy sencillas. Digamos que yo creo que el sistema en general no puede costar más de 1.200 dólares.